Música Me lo dijeron mil veces Más yo nunca quise Con el atención Cuando vinieron los llantos Ya estaban muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si te quería Y bajo tus versos En la madrugada Sin tanto no para La cruz de mi apurtia Solía cantar Hoy Te quiero más Que a mis ojos Te quiero más Que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me pare En los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te faltó Alguna vez Era mi vida Y mi muerte Te lo más Te lo más Te lo más No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Vives Con una siotra Y la sed en corta De mi soledad Sabes que tienes un hijo Y el apellido Le vi en la vida Llorando junto a la cuna Me dan las claras del día Mi niño no tiene padre Qué pena de suerte Mía Anda, rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de la nada Si yo le canto así Hoy Te quiero Más que amistad Te quiero Más que a mi vida Más que al aire Que respiro Y maquilla Más que a la mare mía Y se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas Me doblen Si te falto Alguna vez Eres mi vida Eres mi vida Y mi muerte Te lo juro Más que a mi vida No debía De quererte No debía De quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Que se me paren los pulsos Si te dejo Si te dejo de querer Que las campanas Me doblen Si te falto Alguna vez Eres mi vida Eres mi vida Eres mi vida Y mi muerte Te lo juro Más que a mi vida Todavía De quererte Yo 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 no debía De 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 Quererte De Y Sin embargo Te quiero Pero